Te ve chulita con la ropa de mi party Me dicen Gigi pero you can't call me daddy Quiero besarte donde se pone en Rosari Entre nosotros you ain't gotta tell nobody Cuando te lo pongo tú muerdes la almohada No somos nada pero te sientes amada Si tu debilidad sentiste deseada Buena noticia eres quien deseaba Te ve chulita con la ropa de mi party Me dicen Gigi pero you can't call me daddy Quiero besarte donde se pone en Rosari Entre nosotros you ain't gotta tell nobody Cuando te lo pongo tú muerdes la almohada No somos nada pero te sientes amada Si tu debilidad sentiste deseada Buena noticia eres quien deseaba Quiero llevarte pantoleón como el Aclizzi Dale trepate bebe como en la bici Que sepa que nunca estoy bici Aunque tú no seas mi bici Enséñame algo Que me tenés loco y quiero verte right now Tener una arena aunque no estallan reina'o Te ve ricota' que no estallan peinan'o Y voy detrás de ese curo Aunque tú no me crees Te ve chulita con la ropa de mi party Te ve chulita con la ropa de mi party Me dicen Gigi pero you can't call me daddy Te ve chulita con la ropa de mi party Me dicen Gigi pero you can't call me daddy Quiero besarte donde se pone en Rosari Entre nosotros you ain't got it to nobody Cuando te lo pongo tú muerde la almohada No somos nada pero te sientes amada Si tu debilidad sentiste deseada Buena noticia eres quien deseaba Si, acércate un momento mamá Tengo una sorpresa para darte Tú te imaginas rodearte Y yo con una mano en el volante Estaba loco por pelearte Peleamos y terminé chingándote Mi número te la anoté Y desde sabes Vivo detrás de ese curo Aunque tú no me crees Te ve chulita con la ropa de mi party Me dicen Gigi pero you can't call me daddy Quiero besarte donde se pone en Rosari Entre nosotros you ain't got it to nobody Cuando te lo pongo tú muerde la almohada No somos nada pero te sientes amada Si tu debilidad sentiste deseada Buena noticia eres quien deseaba Si tu debilidad sentiste deseada